hola qué tal cómo les va estamos en la sección de mochilas de emergencias en este caso de urgencias y emergencias recuerda cómo estábamos viendo que hacer con 20 litros de agua por día habíamos visto la parte de la comida después como nos quedaban en 10 litros para poder hacer no limpiarnos y hasta lavarnos la cabeza y ya nos quedamos sin agua si reciclamos recuerdan el enjuague de la cabeza y lo ponemos en la mochila o reservorio del inodoro bueno vamos a ir viendo en este vídeo cómo reformar un inodoro para que sirva de baño seco porque ya no tenemos agua entonces tenemos que utilizar un baño seco bueno está acá medio arrodillado porque es otra forma de grabarlo más o menos prolijo bueno y no quiero manejar la cámara con una sola mano no voy a poder bueno este es un tacho de 10 litros pero cortado 15 centímetros más o menos con un soporte tiene cuatro soportes para adaptarlo y ya lo van a ver sobre el inodoro y después de soporte donde va este otro tarro de plástico que están pintados así este en celeste de cuatro litros pero lo achique también bajito se puede hacer más bajo el problema que tengo acá que el inodoro es medio chico este que tengo bueno entonces queda para que ustedes lo vean uno más bajo porque acá va lo líquido no es cierto los orines digamos y acá va la exposición sólida entonces qué ocurre ponemos en el inodoro por supuesto que esto hay que trabajarlo con guantes o si tiene varios días sin agua bueno lo deja puesto pero hay que trabajarlo con guantes y después higienizarse ya lo vamos a ver este queda inclinadito entonces después que hacemos acá yo recuerden que dije que se podía utilizar acerrín entonces le puse acerrín para que quede un poquito más pesada y después cuando bajamos la tapa esto hay que acomodarlo que tiene una cinta de papel para que quede más o menos agarrado la bolsa y para que la persona que va a depositar sus sólidos tenga puntería no van a querer taparse para otro lado entonces uno le pone esta cinta de papel que usa los pintores entonces uno agarra y le van a poner un poquito más a la bolsa bueno entonces ya le tiene el acerrín que recuerden pueden utilizar acerrín o sino cenizas de una barbacoa o un asado o no se dice carbón o leña que absorbe más los componentes porque el carbón activado o el carbón tiene esa propiedad por eso que los purificadores de agua a carbón activado que es distinto tienen la absorción y absorben una gran cantidad de componente lo mismo pasa con la deposición o sea va a ayudar y también va a minimizar mucho el asunto del dolor bueno entonces uno después que hace las deposiciones agarra y le tira acerrín le va tirando acerrín o la ceniza ¿no es cierto? ¿no es cierto? para que que todo bien tapadito hay después que lo utilizo ¿no es cierto? agarra bueno y la bolsita la tira después en la basura que va a ser lo ideal ¿no es cierto? ahora bueno trate de ponerse unos guantes de cocina que después se le higieniza o descartables pero en este caso que es muy distinto al del baño seco portátil ya van a ver por qué bueno acá uno tiene el orín entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué sería lo ideal? bueno que cada uno se tome la molestia de en una botella o en un bidón con un embudo uno le va agregando el orín después lo va tapando al tarro pero va usando o si no lo quieren dejar abierto y ese orín después cuando se llenó en el día en un bidón o una botella de no sé puede ser dos o tres litros entonces uno después agarra la tira cada día como recuerden que tienen agua guardada ahí tira toda la orina ahí y después evacua esa agua ¿no es cierto? este... directamente con el agua de la mochila ¿eh? entonces... es algo muy sencillo que uno lo puede hacer con casi ningún gasto lo que se vende por internet es caro es muy caro y nosotros acá en nuestro país estamos teniendo una inflación mensual de dos dígitos sale carísimo un baño seco de bastantes... lo que nosotros acá le decimos salado ahora bien te tengan en mente que cuando tengan el baño armado acá que... bueno... cada persona que se sienta por ejemplo va a tener una posición no es lo mismo una persona delgada que una persona de mayor peso que al sentarse ¿no es cierto? se expande más pero siempre hay que tener una buena puntería y no hay nada del otro mundo ¿no es cierto? porque... es muy difícil errarle este hueco por eso que la bolsa cuando uno la pasa por arriba no corre el riesgo de que pasa por otro lado y la parte del orímono para el varón no es tanto problema la mujer tiene que calcularle mejor para que los orines o los líquidos vayan a esta parte sabemos que no es algo muy higiénico pero bueno es una emergencia de una urgencia y no tiene agua entonces tiene que inventar algo y después con un rociador con unas gotas de cloro bueno se puede higienizar las manos higieniza un poco los recipientes y lo puede volver a usar o si no... si usted hizo bien el trabajo lo puede dejar puesto lo único que tendré que sacar es esto si no el alcohol a 70 grados como utilizamos en la pandemia también se puede utilizar ¿no es cierto? para no irlo sacando cada vez esto o sea que lo único que tendré que hacer es ir cambiando la bolsa ahora hay otra alternativa si uno viviera en una casa que tiene un jardín muy grande o un patio muy grande a lo mejor podría enterrar esas deposiciones haciendo un hueco como hacían hace miles de años y bueno y la bolsa tira la parte ¿no es cierto? sin que usted se contamine hay que tener mucho cuidado con eso siempre higienizarse la mano no vayas a querer tocar alimento o algo siempre se tiene que higienizar la mano por eso a lo mejor puede trabajar con un guante y después higienizar el guante y lo puede tapar con tierra también si lo quisiera hacer es ustedes saben que hay lugares en México está viendo un documental una vez que utilizan las deposiciones pero de una manera tal que por un efecto de calor de fermentación que producen las deposiciones se queman todas las bacterias y después lo utilizan para la huerta y parece que te da el resultado hay una técnica habré que buscarlo en internet también como yo les decía pueden buscar también hay muchos vídeos de baños secos algunos son más complejos yo voy a tener una reforma para el inodor en el próximo vamos a ver un baño seco portátil y yo les voy a indicar por qué lo hice de esa manera que a lo mejor tal vez convendría tener ese portátil acá en el baño en vez de usar este pero esta es otra alternativa que yo les puse que a lo mejor si uno se acostumbra lo podría usar es cuestión de costumbre es cuestión de costumbre y ustedes vieron que acá tengo otro como un balde que tiene en este caso tiene la la madera la viruta un vaserín para procesar los orines y lo otro lo estoy probando en una botella con un embudo y todo bien y estoy haciendo un experimento que después les voy a decir cómo se puede bajar el olor que no sale el olor de la botella del orín hay una cosa interesante lo estoy haciendo un experimento una investigación el punto es este lo que yo le quería mostrar era esto un artefacto digamos muy casero muy económico porque esto no me salió nada excepto estos hierros que están agarrados estos ángulos en forma de L directamente al plástico estas adaptaciones no me salió prácticamente muy poco dinero y resultó muy útil entonces hay que probar usarlo ir agarrando la vuelta si este tardo tiene que ser un poquito más bajo todavía lo pueden hacer más bajo hasta lo pueden hacer con un agarre acá para que no se mojen las manos hay muchas cosas que se pueden hacer y tienen que ir probando para ver cómo lo pueden fabricar a su gusto y al tamaño de la familia y del cuerpo para que las bolsas a lo mejor sean un poco más grandes si es importante que las bolsas siempre salgan para acá y agarradas con algo yo las agarre acá con cinta se puede agarrar con otra cosa para que la bolsa para que la bolsa no se deslice para abajo y haga un desastre y estar bien agarradita para que no haya ningún problema cuando venga la deposición bueno así que espero que les haya gustado esto que lo tengan en mente uno no sabe cuándo lo puede necesitar con las crisis que hay ahora así que por lo menos es bueno saberlo esto se utiliza el tipo de inodoro de otra forma en las camper, en las van en los motorhome algunos dicen que el baño seco es lo mejor porque el otro con químicos es muy complicado, muy oloroso y produce otras consecuencias que no son muy ideales bueno, espero que les haya gustado y después vamos a ver el portátil chau chau